Oxígeno 2021. Una mujer recupera la conciencia mientras se encuentra en una unidad quirogénica médica. Su situación es desesperante porque no recuerda ni quién es ni cómo llegó a estar encerrada en este aparato. Sin embargo, el escenario se vuelve todavía más crítico conforme se va quedando sin oxígeno. Poco a poco deberá ir reorganizando sus recuerdos para poder escapar de esta pesadilla. Tienes que verla. Gracias por ver el video.